Para Oscar, Arturo Mecliar y Toñito Mecliar, esposa tu cumbia Dayana More y Lisa Verónica Montero, la reina erótica de la cumbia Es el negro de tus ojos, es la dulce de tu amor Que me incita y me provoca, y me incita la pasión ¿Quién besará tu boca? ¿Quién tocará tu mano? ¿Quién tocará tu cuerpo? ¿Quién besará tu piel? Dime papi, ¿quién roba tus besos, mi amor? Para todos los lideros del mundo, para Colombia chiquita, Gózala Dime, 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 ¿quién roba tus besos, tus ciegas, cariñas, tu cuerpo y toda tu piel? Dime, 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 ¿quién roba tus besos, tus ciegas, cariñas, tu cuerpo y toda tu piel? Ay, papi, ¿quién roba tus besos, mi amor? Si eres mío, ay, no te equivoques, es de las dos De las dos, de las dos, de las dos Es el negro de tus ojos, es la dulce de tu amor Que me incita y me provoca, y te incita la pasión ¿Quién besará tu boca, tocará tus manos, quién tocará tu cuerpo? ¿Quién besará tu piel? Dime, 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 ¿quién roba tus besos, tus ciegas, cariñas, tu cuerpo y toda tu piel? Dime, 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 ¿quién roba tus besos, tus ciegas, cariñas, tu cuerpo y toda tu piel? ¡Gosala rico! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo